Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y estoy acá en la pista de patinaje del Rockefeller Center. Estamos a escasos 45 días de la Navidad de 2011. Ya están armando detrás mío el árbol de Navidad, que en este caso va a tener una estrella con cristales de Swarovski. Y quiero aprovechar para darte un consejo y es que no pretendas construir una estructura como la que se necesita para una empresa con cimientos como para hacer una casa. Entonces es muy importante que los cimientos de tu empresa sean sólidos. Dedícale tiempo y ten paciencia, porque es fundamental para que después la empresa crezca sólida y no se derrumbe con el tiempo. Nada más y te mando un abrazo desde acá, desde Manhattan, Nueva York. Y puedes encontrarme y puedes ver más información sobre gestión empresarial en www.gestionempresarialrentable.com Nos vemos.